Ya después de eso, conocí el cristal y dejé todas las drogas por el cristal. Empecé a consumir el cristal, me salía de casa, llegaba a 10 semanas que no llegaba yo a la casa. Me fui perdido una vez a la ciudad de Guadalajara, una vez a la ciudad de México, dormía 5 o 7 días en la noche y en la calle. Y eso fue básicamente, llegué aquí a Alcaya y me fui como a tres anexos. También estuve tres semanas aquí en el hospital psiquiátrico.